El día volverá ya a hacer, va y se va caminando, va caminando solita Si no lleváramos compadre, quiero niños de la sala Entre cortina y cortina, son cabellosos de oro Entre cortina y cortina, son cabellosos de oro Porque no vamos a irnos a la sala No voy a ser la fruta, quiero niños de la sala En el centro, en el centro, en el centro, en el centro ¿Qué es la vida de la sala, en el centro, en el centro, en el centro, en el centro, en el centro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!